Jigor, bajo a la tienda a comprar. Tú quédate aquí que no tardo nada en volver. Me dijiste que te comprara algo. ¿Qué quieres? Sí, tú cómprame lo que sea, lo que tú veas. Está bien, hijo, entonces te compraré algo que vea por la tienda, pero ten en cuenta que en cuando vuelva de comprar apagarás esa tablet y te pondrás a hacer los deberes, ¿me oyes? Pero qué deberes, mamá, si estamos en vacaciones de verano. No sé si tendrás deberes o no, pero cuando vuelva apagarás la tablet. Y dale de comer a Jennifer. Estaré de vuelta en media hora. No abras la puerta a nadie. Y si pasa algo me avisas inmediatamente, ¿entendido? Sí, sí, vale, haré lo que me dices. Bueno, adiós. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias por ver! ¿Quién será? Jennifer, tú tranquila, seguro que es mamá que como siempre se habrá olvidado de algo. Pues no, esa no es mamá porque se ha llevado el coche. ¿Quién podrá ser? ¡Oh! Tranquila, no tengas miedo, Jennifer. ¡Tenemos que echar el pestillo! Chicos, me da mucho miedo estar solo en casa. Por favor, dejadme un like. Y mientras tanto voy a cerrar todas las puertas. ¡Ya lo entiendo! ¡Ha dado la vuelta a toda la casa! ¡Tengo que ir corriendo a cerrar todas las puertas! ¡Chicos! ¡Tengo que llamar urgentemente a mi madre! ¡Vaya! ¡Me llama Jigor! ¡Hola, Jigor, hijo! Dime, ¿pasa algo? ¡Mamá, ven enseguida a casa! ¡Jigor, cuéntame! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Tú ven a casa urgentemente! ¡He visto a un cabeza de semáforo por nuestra casa! ¿A quién has visto? ¿A un cabeza de semáforo? ¡Jigor, estoy ahí en un minuto! ¡Tú cierra todas las puertas! ¡Muchas gracias! ¡Jigor, cuéntame! ¿Qué ha pasado? ¡Pues que hay un cabeza de semáforo paseándose por nuestra casa! ¿Has cerrado todas las puertas? ¡Sí, he comprobado todas! ¡Ah! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Corre! ¡Venga! Mamá, menos mal que has venido rápido, aunque siempre me acompañan mis suscriptores favoritos que me van dejando likes. Chicos, si todavía no estáis suscritos, suscribíos a nuestro canal que siempre publicamos vídeos nuevos. Chicos, muchas gracias por apoyar a Jigor mientras yo estaba fuera de casa. ¡Ahora tenemos una misión importantísima! ¡No nos queda otra que enfrentarnos a ese cabeza de semáforo para proteger nuestro hogar de él! ¿Oyes eso? ¡Sí, mamá, lo oigo! ¡Pero tenemos los nerfs con los que podemos defendernos! ¡Vamos por ellos! ¡Eso! ¿Por dónde lo has visto? ¡Sí, mamá! 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 ¿Por dónde lo has visto? ¡Muéstramelo! ¡Estaba en la parte de atrás! ¡Pues vamos! ¡Me asomaré yo primero y tú me sigues! ¿Por qué vas tú primero? ¡Porque soy mayor y más fuerte! ¡No hay nadie! ¡Avancemos! ¿Dónde se habrá metido? ¿Pero dónde está? ¡Pues estaba aquí! ¡Tú misma lo has oído antes! ¡Sí que lo oí! Para mí que estará esperándonos en algún lado Desde luego no podemos relajarnos ¡Sigamos! ¡Ven! ¡Tenemos que estar preparados para todo! ¡Escóndete! ¡Lo tenemos ahí detrás! ¿Qué hacemos? ¡Pues atacarlo! ¡Tú que te habías creído! ¡Gigor, hijo, despierta! ¡Que ya es de día! ¡Mamá! ¡Todavía no me apetece levantarme! ¡No, levanta de una vez! ¡Anda, que ahora voy yo al baño Y después ya te toca a ti! ¡Sí, sí, vale! ¡Vale! ¿Será que hay algún tipo de avería? ¡No, levanta de una vez! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Oh, dónde se habrá metido mi madre! Que ahora voy yo al baño Y después ya te toca a ti ¡Eso es, el baño! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está mi madre? Chicos, tenéis que ayudarme. ¿Se la ha llevado el Skibidi Toilet o el Cabeza de Sirena? Si creéis que ha sido el Cabeza de Sirena, no hagáis nada. Pero si creéis que ha sido el Skibidi Toilet, dadme un like. ¡Qué cosa más rara! El váter se ha tirado solo de la cadena. A lo mejor se ha roto. Esperad, ¿de dónde viene esa música? ¿Del baño? Sí, es obvio que viene del retrete. Ok, Google. ¿Qué hacer si mamá se convierte en un Skibidi Toilet? ¿Qué? No aparece nada. Estoy soñando. Voy a pellizcarme. Escribidme en los comentarios si esto es un sueño o no. ¿Qué? ¿Música? ¿Cómo puedo salvar a mi madre? ¡Ya lo tengo! La sacaré del váter. Pero bueno, a ver un momentito, Skibidi. Nada sirve, es inútil. Tengo que pensar algo. Ya está, gritaré y el retrete estallará. Y mamá quedará libre. ¡Igor, vamos, despierta! ¡Despiértate de una vez! ¡Mamá! ¡Wow! ¡Menudo sueño he tenido! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué has soñado? Pues he soñado que te convertías en un Skibidi Toilet. ¡Menuda tontería! ¡Atención, atención! Tenemos una noticia de última hora. Ha llegado a nuestra redacción la información de que un Skibidi Toilet se está colando en nuestros sueños. Nadie sabe cómo sucede, pero sí hay una forma de poder enfrentarse a ellos. Basta con pulsar el botón para tirar de la cadena del váter y todo se solucionará. ¿Eso que cuenta es cierto? No puede ser verdad. Estoy totalmente segura. ¡Ahí lo tienes! ¡Lo oyes! No tengas miedo. Vamos a comprobarlo. No dejaré que te haga daño. Vámonos. ¡Vale! ¡Venga! ¿Es este? Sí, es él. ¡Ajá! ¡Bye, bye! ¡Ja, ja! Bueno, ¿nos vamos? ¡Vámonos! ¿Preparado? ¡Preparado! ¡Gigor, abróchate el cinturón! ¡Ahora mismo, mamá! ¡Ya estoy! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Jopé! ¡He perdido! ¡Gigor, ¿a qué estás jugando? Espera, que estoy en plena misión. Te he hecho una pregunta. ¿A qué estás jugando? Al juego del Skibidi Toilet. Pero, ¿qué juego es ese del Skibidi Toilet? No me suena de nada. Es un juego nuevo. ¿Qué más te da? Menuda contestación más grosera. ¿Te acuerdas de que hoy tenemos que comprar un váter nuevo para el piso nuevo? Vamos a la tienda de sanitarios. ¡Claro que me acuerdo! Estoy jugando con el váter. Pero, desde luego, ese váter no lo necesitamos. ¡Gigor, ¿puedes hacer un poquito menos ruido? ¡Menuda tontería de Skibidi Toilet! ¡Mamá! ¡Me está llamando! ¿Cómo? ¡Me está llamando Skibidi Toilet! ¿Qué? ¿Cómo va a llamarte un juego de retretes, Gigor? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Yo qué sé! ¡Míralo tú! ¡Dame el teléfono! ¡Oye! ¡Pues sí que es Skibidi Toilet! ¿Qué necesitan? ¿No será una broma? ¡No! Pues contestemos. ¿Diga? Espera un momento que voy a poner el altavoz. ¿Sí? ¡Habla! ¡Hola, hola! ¿Quién es? ¡Soy Skibidi Toilet! ¿Es Skibidi Toilet? ¡Eso es imposible! ¿Y qué quieres? Te escucho. Os he instalado un retrete. ¿Y cómo? ¿Pero cómo? ¿Instalándolo? ¿Cómo lo has instalado? Espera, seguramente te has confundido. Ah, pedimos un váter a la empresa de mantenimiento y tenían que traérnoslo. Te he dicho que lo he instalado. ¿Tiene que ser una broma? Pues ha colgado. Jigor, ¿pero a qué aplicación estás jugando? No lo sé, será mejor que la borre. Sí, anda. Sigamos, Jigor, que la de tiempo que hemos perdido con esa tontería. Jigor, ¿te imaginas que alguien haya elegido el inodoro por nosotros? ¿Pero cómo, mamá, si aún no hemos escogido? Pues eso es lo que te decía. Que íbamos a elegir nosotros el váter. Y resulta que ya lo han elegido a su gusto y nos lo han entregado. Pero ¿y si no nos gusta? Habría que desmontarlo todo y empezar de nuevo. Menuda nos la ha liado. Ya te digo. Mamá, me está llamando otra vez. Espera un momento que aparco y hablo con él. No contestes todavía. Jigor, ya he aparcado, pásamelo. Toma. ¿Diga? Hola. ¿Esquibidito y let? Sí. Escucha, tenías razón. Nos han instalado un retrete. ¿Pero por qué lo han hecho? Para que haya un esquibidito y let en todas las casas. Espera. ¿Pero tú quieres que tengamos un esquibidito y let en todas las casas? Sí. ¿Y para qué? ¿Por qué te hace falta eso? Para que seamos más y seamos invencibles. Un momento. Pero nosotros no estamos de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer para que nos lo quites de ahí? Puedes devolver el paquete. ¿Y dónde lo entrego? Te enviaré la ubicación. ¿Pero dónde es? Te lo he mandado a tu teléfono. ¿Lo ves? Sí, ya lo tengo. Lo veo. ¿Tenemos que llevar el paquete a este sitio? Sí, exacto. Espera un momento, esquibidito. No vamos a hacer lo que nos dices. Ahora mismo nos vamos para casa y les diremos a los operarios que desmonten el retrete del todo y solucionado. Inténtalo. Mamá, vámonos. Adiós. Mamá, no deberíamos coger más el teléfono. Sí, yo pienso lo mismo. Vámonos a casa y lo desmontamos ahora mismo todo. ¡Gigor, el coche nos ha dejado tirados! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué? ¿Se habrá quedado sin combustible? No, el combustible está bien. Acabo de llenar el depósito. ¿Se habrá quedado sin batería? Aunque el coche es totalmente nuevo. ¡Qué inoportuno! ¿Otra vez? Esquibidito, Iled. Estás muy pesado. ¿Diga? Sí, te escucho. ¿Qué? ¿El coche os ha dejado tirados? ¿Y tú cómo sabes que nos ha dejado tirados el coche? Es cosa mía. ¿Y por qué lo has hecho? Para que entregues mi paquete. Vale, está bien. Si tienes que entregarlo, lo entregaremos. ¡Bien hecho! Pero... Pero... ¿Mandaste la dirección, verdad? Sí, gracias. Jigor, ¿te puedes creer que esto es cosa suya? ¿Cómo ha podido pararnos el coche? Jigor, el coche ha arrancado. Desde luego ha sido cosa de Esquibidi. Pero habrá que entregarle el paquete que nos está pidiendo. Mamá, mira, hay una noticia de última hora. Buenas tardes, les traemos una noticia importante. Llega el terremoto de Esquibidi Toilet. Procederemos a evacuar toda la ciudad. Damos paso a Larisa Esmihova. Buenas tardes. ¿Sí? Acepto la conexión. Me llamo Larisa Esmihova y les traigo la última hora. Esquibidi Toilet ataca la ciudad. Varios ciudadanos ya han caído bajo su presión. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que salvarnos y dejar el tema ya. Atención todos. Estad atentos y tened cuidado. Los ciudadanos que sean atrapados por Esquibidi Toilet deberán obedecer y atender sus peticiones, lo que provocará el caos en la ciudad. ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué fuerte! Fíjate, resulta que Esquibidi está atacando. Chicos, si veis un Esquibidi Toilet, escribidlo en los comentarios, por favor. Jigor, mira, he introducido la dirección en el navegador. No queda lejos, está a 12 kilómetros. Nosotros recogeremos el paquete aquí, lo entregaremos y espero que nos deje en paz. Oye, ¿este es el lugar que indicaba el navegador? ¿Dónde puede estar? Pues vamos a llamarle por teléfono y lo averiguaremos. Llámale. Hola, Esquibidi hemos llegado, ya estamos aquí. El paquete está debajo de una palmera, buscadlo. Aquí hay varias palmeras. No eres una niña pequeña, lo encontrarás. ¿Pero debajo de cuál? Búscalo tú misma. ¿Búscalo tú misma? ¡Qué bonito! Aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. ¿Debajo de qué palmera? Yo no veo nada. ¿Dónde estará el paquete? ¡Pero bueno! ¡Será posible! Me ha caído justo encima de la cabeza, Yigord. ¿Desde dónde ha caído? Nos ha dicho que estaba debajo de una palmera. Pero no ha dicho solamente para despistarnos, estaba realmente colgando de una rama. Vale, venga, démonos prisas. ¿Tú qué crees que habrá ahí dentro? No lo sé, pero no parece un retrete. Mira, Yigord, voy a mostrar en la pantalla el sitio hasta donde tienes que llevar la mochila. Pues ya está. Listo. ¿Nos vamos ya? ¿Ya estás? ¿Te has puesto el cinturón? Yigord, el navegador dice que vayamos a la izquierda. Así que es por aquí todo recto y luego a la derecha. Me pregunto qué lugar será este. Mamá, qué mochila más extraña. Y dale con la mochila. Lo mejor para nosotros es que la dejemos aquí para que por fin se quede atrás. ¿A quién llamas? ¿Hola? Oye, Skibidi, estamos en el sitio. ¿Dónde tenemos que dejar la mochila? Sí, vale, ya lo entiendo. Ah, ¿pero por qué? Bueno, lo que tú digas, vale, vale. Escucha, dice que dejemos la mochila en cualquier lugar que veamos vacío. Mamá, creo que nos está vigilando. Pues eso es lo que haremos. Vamos. Este parece un lugar muy normalito. Sí, es normal. Vámonos. Ahí va, cuántas maquinitas chulas hay por aquí. ¡Ah, por fin puedo hacer ejercicio! Bueno. ¡Guau! Esta mola un montón. Me pregunto qué carreras tendrá. ¿Qué te crees que me vas a ganar? ¿Qué te crees que me vas a ganar? Oye, ¿qué le ha pasado a la máquina? ¿Por qué se ha apagado todo? ¿Qué son esos ruidos tan raros? ¡Es el cabeza de semáforo! Voy corriendo con mi madre. ¡Vamos! Por ahí va un cabeza de semáforo. Tengo que avisar a Jigor urgentemente. ¡Hijo, lo has visto! ¡Sí, lo he visto! Los cabezas de sirena tienen rodeado todo el edificio. Por mi parte, yo he contado nada menos que tres cabezas de semáforo. ¡Y yo he contado dos! ¡Tenemos que marcharnos de aquí! ¡Vámonos! Espérate, tenemos que contar cuántos son realmente. ¡Ahí va el primero! ¡Lo veo! ¡Mira el segundo! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡Y el cuarto! ¡En total son cuatro! ¡Tenemos que hacer que se choquen unos con otros! ¡Mamá! ¡Son cabezas de sirena diferentes! Dos son cabezas de sirena normales, pero los otros son cabezas de semáforo. ¡No son amigos en la vida real! ¡Es verdad! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Podemos intentar que se choquen entre ellos unos con otros y de ese modo no le harán ningún daño a la gente! Pues sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¡Tenemos que intentarlo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Se me ha ocurrido una super idea! ¡Levántate! ¿Qué ha sido eso? No lo sé, salgamos a la calle a ver qué hay. ¡Qué dolor de cabeza! ¡Mira eso! ¡Está destrozando el edificio y hay gente dentro, Jigor! ¡Tenemos que pensar en algo urgentemente! A ver qué se nos ocurre... ¡Tengo una idea! Mamá, tú llama al cabeza de semáforo y yo llamaré al cabeza de sirena y así empezarán a pelearse. ¡Es verdad! ¡Es una idea genial! ¡Se verán y empezarán a pelearse! ¡Bien pensado! ¡Pues venga! ¡Eh! ¡Cabeza de semáforo! ¡Intenta cogerme! ¡Qué miedo tengo! ¡Eh! ¡Cabeza de sirena! ¡Estoy aquí! ¡Uh! ¡Si no te gusta la gente, intenta alcanzarme! ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Eh! ¡Me pregunto si Jigor lo habrá conseguido! ¡Jigor! ¡Dime! ¿Has conseguido atraerlo hasta aquí? Yo creo que sí que lo he conseguido y además le notaba bastante enfadado. ¡El mío también! ¡Vamos a escondernos en algún lugar que esté apartado y desde allí observaremos qué es lo que hacen! ¡Vamos! ¡Fíjate! ¡Este sitio está fenomenal para ver qué es lo que hacen! ¡Y aquí fijo que no nos encuentran! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Espera! ¡Una cosa! ¡Tenemos que correr las cortinas! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Chicos! ¡Apoyadnos con un like y no olvidéis poner vuestro nombre en los comentarios! ¡Mamá! ¡Ni siquiera hemos tenido que hacer nada! ¡Ellos mismos se han destruido entre sí! ¡Sí! ¡Desde luego! ¡Ha funcionado! ¡Gigor! ¡Bajemos hasta el edificio destruido por el Cabeza de Sirena! ¡Puede que la gente necesite nuestra ayuda! ¡Deprisa! ¡Uf! ¡Lo he soñado! ¡Parece que no lo he soñado! ¡Parece que el edificio está perfectamente! ¡Pero y entonces qué es lo que ha pasado! ¡Ponedlo en los comentarios! ¡A lo mejor lo habéis visto! ¡Mamá! ¿Por qué llevamos tanto tiempo esperando en el semáforo? ¡Estamos esperando porque el semáforo sigue estando en rojo! ¡Y sabes perfectamente que no se puede pasar! ¡Así que nos toca esperar! ¡No sé qué estará pasando! ¡Está todo el mundo esperando! ¡Mira! ¡Están todos los coches parados! ¡Mamá! ¡No es un semáforo! ¡Es un Cabeza de Semáforo! ¡Así que nunca se va a poner en verde! ¡Tienes toda la razón! ¡He oído hablar de él! ¡Parece que es un prototipo del Cabeza de Sirena! ¡Y hace que se acumulen un montón de coches en el atasco a propósito! ¡Pero para qué! ¡Esa es la cuestión! ¡Tenemos que encontrar un camino alternativo! ¡Fíjate bien, hijo! ¡Está pasando junto a los coches e intenta detectar movimiento dentro de ellos! ¡Pero para qué lo hará! ¡Me da que está comprobando si hay gente dentro de los coches! ¡Mamá, no te muevas, que viene hacia nosotros! ¡Nos ha pasado! ¡Vámonos, rápido! ¡Venga! ¡Qué bien que el semáforo se nos haya puesto en verde y así hayamos conseguido salir de allí! ¡Mamá, ¿qué crees que les ha pasado a las personas que iban en el coche que había detrás de nosotros? ¿Del coche que teníamos detrás? ¡Sí! ¡Gigor, no quiero ni pensarlo! ¡Salgamos de aquí, pero que ya mismo! ¡Sí! ¡Escucha! Creo que me he equivocado de camino. No recuerdo que hubiera ningún río a la derecha. ¡Me he perdido, Gigor! ¿Tú te acuerdas del camino? Me he quedado sin batería y no he podido usar el navegador. ¡Ay, Gigor, a mí me da que me he perdido! ¡Jope, mamá, nos hemos equivocado de camino como siempre! ¡Por ahí viene un cabeza de semáforo! ¡Corramos al coche! ¡Deprisa! ¡Gigor, dime, ¿se abre tu puerta? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Mamá, las puertas están cerradas y las llaves se han quedado dentro! ¡Gigor, tú tranquilízate que ya se nos ocurrirá alguna cosa! ¡Vente para acá! ¡Gigor, ¿tienes algún plan? ¿Qué plan voy a tener? ¡A mí solo se me ocurre un plan! ¿Te acuerdas de cuando nos quedamos totalmente quietos y no se dio cuenta de nuestra presencia? Imagino que podríamos hacer lo mismo aquí en este momento. Aunque no puedo garantizarte nada. ¡Pues vamos a intentarlo! ¡Es posible que no nos vea! ¿Qué pasa? ¡Uf! ¡Ha pasado de largo! Pensé que se me iba a quedar el brazo entumecido mientras nos escudriñaba. ¿En serio? Abramos el coche rápidamente. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Gigor, el coche se ha abierto! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Yo no entiendo nada! Mamá, yo creo que ha sido la interferencia de radio que ha provocado el cabeza de semáforo. ¡Gigor, ahora ya sé por qué no se abrió la puerta del coche! Ese cabeza de semáforo ha creado interferencias de forma deliberada para que tú y yo no pudiéramos entrar en el coche. Se pensó que había alguien dentro del coche, ¿sabes? Y si no nos hubiéramos movido a saber qué podría habernos pasado. ¡Tenemos que salir de aquí rápido! ¿Pero por qué hace esto? No sé, no tengo ni idea, Gigor. A lo mejor es que se alimenta de la energía de... la gente, ¿no crees? ¡Por fin estamos en casa! Oye, ¿qué hora es? ¡Me he olvidado el reloj! ¡Vámonos! ¡Vale! Mamá, tenemos un dique que es precioso. Es bonito, precioso. ¿Qué pasa? ¡Mira eso! Mamá, dime, ¿a quién has visto? Pero si es el cabeza de semáforo. Me tiene muy harta cuando piensa dejarnos en paz. ¡Huyamos! Espera, mamá. Tengo un tirachín asco en el que puedo protegernos. ¿Y cómo piensas protegernos? ¿Acaso sabes cómo se usa? Claro que sí. Ahora mismo te lo enseño. Está aquí, Gigor, ¡atácale! Mamá, no consigo alcanzarlo. Está demasiado lejos. Pues acerquémonos más. Por aquí. Vamos. Solo me queda una última carga para lanzar. Ánimo, Gigor, ¡lánzalo fuerte! ¡Horra! Chicos, quiero daros las gracias a todos los que me apoyáis poniéndome likes, escribiendo comentarios y suscribiéndoos. Disfruto mucho grabando nuevos vídeos para vosotros. Tenéis todo mi respeto. Pero ahora, adiós. ¡Gigor, reservaste en este hotel, ¿verdad? Sí, claro que reservé. ¿Cuánto falta para llegar, hijo? Según el GPS, estamos a cinco minutos. Un momento. Hace cinco minutos quedaban cinco minutos. Dijiste que siguiera conduciendo cinco minutos. A lo mejor el GPS no va bien. ¡Qué extraño! Pero me parece a mí que esto es una especie de hotel abandonado en medio de la nada porque no tiene pinta de hotel. Mamá, tú no te apures, que faltan cinco minutos. Nos registraremos en el hotel y todo irá bien. Gigor, fíjate en ese cartel de ahí. Pone hotel. Eso es que ya hemos llegado. Pues sí. Sí. Pues hemos llegado. ¡Qué maravilla! Cojamos la maleta. Vale. Y ahora, a registrarnos. ¡En marcha! ¡Uf! ¡Qué calor! ¿Pero esto qué es? ¿Acaso ese es nuestro hotel? Mamá, en la foto era distinto. ¿Tú crees que esto será alguna broma pesada? ¿Pero qué es si está abandonado? Mamá, nada de broma pesada. Al revés, mola vivir en un hotel abandonado. No pienso pasar aquí la noche. Gigor, si ni siquiera se ve un solo alma. Escucha, seguro que has vuelto a confundirte. Tú quédate aquí, que yo voy a echar un vistazo, ¿vale? ¿Por qué tengo que quedarme? Pues porque sí. Si te digo que te quedes aquí es por tu seguridad. Y además, tienes que quedarte cuidando la maleta. Vale. Estoy completamente segura de que aquí no puede vivir nadie. Es obvio que aquí hace tiempo que no funciona nada. Está en un estado lamentable. ¿Cómo ha podido la agencia hacernos una reserva aquí? En un hotel abandonado. Yo es que no entiendo nada. ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien? Gigor, aquí no hay nadie. Hemos venido para nada. Ha tenido que ser un error. Bueno, pero ¿qué hay? ¿Cómo que qué hay? Pues no hay nadie. Está todo cerrado. Me parece a mí que aquí está todo cerrado. De momento, vamos a meter la maleta en el coche. Vale. Y echaremos un vistazo. Ya he guardado la maleta. Gigor, dime, ¿qué hacemos? Mami, busquemos a gente y les preguntamos si este es el hotel. Me parece bien. Mamá, este es nuestro número. Qué gracioso. Pues quédate tú a vivir aquí. Vaya, por fin veo signos de civilización. Mira lo que tú decías. Anda, vamos. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Subamos. Venga. ¿Pero esto de qué va? ¿Dónde se ha metido la gente? Mamá, a lo mejor nos han dejado la llave de la habitación por aquí. ¿Tú crees? Busquémosla. A lo mejor nos dejaron la llave y se fueron. Es posible que hicieran eso. Haremos lo siguiente. Tú buscas la llave por allí y yo por aquí. Vale. Si pasa algo, me llamas. Ok. Quizá la llave esté por aquí. ¡La llave! ¡Mamá, tengo la llave! ¡La he encontrado! ¡Bien hecho! ¿Qué número es? La 108. ¿107? ¿108? La 108. ¡Es nuestra llave! ¡Uf! La verdad es que ya empezaba yo a preocuparme. ¡Entremos! Llegué a pensar que ni siquiera entrábamos. ¿Pero qué es esto? Tiene que ser una broma. ¿Nos la habrán jugado? Yo qué sé. Yo duermo aquí. ¡No! ¿Tú ahí? Pues entonces me quedo yo esta, ya que estamos tan coordinados. Pues no, para mí. Decididamente no podemos quedarnos aquí. ¡Qué fuerte! ¡Esto es una barbaridad! ¡Pero si hemos pagado y todo! ¿Por qué nos habrán hecho esto? Al menos podían habernos limpiado la habitación. Siéntate aquí y espérame. Necesito lavarme las manos después del viaje, ¿vale? Vale. ¿Me acompañas? Voy luego. Pues entonces espérame aquí. Vale. ¿Qué es lo que suena? ¡Gigor! ¿Eres tú? ¡Gigor! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Gigor! ¡Hay un... ¿Qué? ¡Hay un esquividitoilet! ¿Qué es un esquividitoilet? ¡Es el váter que tiene una persona adentro! ¡Vamos a verlo! ¡No tengas miedo! ¡Vamos a ver qué es! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Estás asustando a mi madre! ¡Para ya! ¡Se acabó! ¡He pulsado el botón y se ha ido por el retrete! ¡Ahora comprendo por qué está abandonado este hotel! ¿Cómo puede vivir gente aquí habiendo un esquividitoilet? ¡Vámonos! Espera. Mamá, ¿qué es? ¡Se oye música del esquividitoilet! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Espera! ¡No puedo más! ¡Estoy agotada! ¡Estoy agotada! ¿Dónde está nuestro coche? ¡Mamá, ¿quién es ese? ¡Es un esquividitoilet! ¡Huyamos! ¡Ahí está la recepción! ¡Entremos! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Tenéis un esquividitoilet! ¡Gigor! ¡Aquí no hay ni Dios! ¡Está todo vacío! ¡En realidad esto es un hotel abandonado! ¡Y aquí dentro vive el esquividitoilet! ¡Fijaos! ¡Esta es una tienda llamada Old Town! ¡Y está cerrada! ¡Dentro no hay absolutamente nadie! ¡Pero tengo información de que ahí vive un Cabeza de Sirena! ¡Y tú y yo vamos a poder comprobarlo hoy mismo! ¿Qué te parece? ¡Yo creo que veremos al Cabeza de Sirena! ¡Chicos, tenemos que pediros que nos dejéis un like! ¡Chicos, este va a ser el episodio más guay de todos! ¡Así que no olvidéis darnos un like y suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo nuevo! Pues aquí dentro resulta que no hay nadie Pero nosotros vamos a seguir adelante Porque queremos averiguar si aquí vive realmente un Cabeza de Sirena grande o incluso gigante ¡Comprueba esa puerta! También está cerrada, pero vamos a ir probando todas las puertas ¡Chicos, aquí está pasando algo! ¡La puerta está cerrada y la ventana está rota! ¡Comprobemos el resto de puertas! Voy a intentar abrir esta puerta de aquí y confío en poder conseguirlo También está cerrada cal y canto ¡Continuemos! Todo esto antes estaba lleno de gente Pero han debido de marcharse corriendo hacia alguna parte Estos edificios están abandonados Pero están todos en muy buen estado ¡Fijaos! Antes había aquí una tienda No sé qué es lo que pasaría por aquí Pero desde luego no va todo tan bien como debería Y queremos comprobar y averiguar si realmente existe el Cabeza de Sirena O es todo una invención ¡Chicos, comprobemos esta puerta! ¡Oh! ¡Está abierta! ¡Fijaos! Esta antes era la habitación de alguien Pero se han llevado todos los muebles ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué clase de sitio es este? ¡Gigor! ¡No me gusta estar aquí! ¡Está muy oscuro! ¡Vámonos de aquí! Ya, mamá, pero queremos encontrar al Cabeza de Sirena Queríamos, sí, pero ya no Y yo me largo de aquí, pero que ya mismo ¡Corre, sígueme! ¡Tenemos que escondernos en algún lado! ¡Entremos aquí! ¿Qué es esto? ¡Mira eso! ¿Son perros o vete tú a saber? ¡Son ovejas! ¡Mira! ¡Parece como si fueran de verdad! Yo creo que es mejor no tocar nada con las manos Pero fíjate en todo ¡Eso es un reloj antiguo! ¡Chicos, mirad! ¡Aquí hay un teléfono antiguo! Antes se llamaba con esto Y se colgaba justamente aquí Y decían ¡Aló! ¡Oiga! ¡Cabeza de Sirena! ¡He oído un ruido! ¡Suena como un cabeza de sirena! ¡Jigor, vámonos de aquí! ¡Mira! ¡Es un viejo molino! ¡Escondámonos allí dentro! ¡Venga, corre! ¡Corre! ¡La puerta está cerrada! ¡Corramos a otro sitio! ¡Corre! ¡Corre! A lo mejor no se ha caído ella sola, sino que ha sido el cabeza de sirena el que la ha tirado. ¿Qué os parece? Jenny, ¿quién ha sido? ¿De verdad habrá podido ser un cabeza de sirena? ¿Gigor, la viste caerse? No. Yo tampoco. Ahora estás toda sucia. Mírate cómo estás. ¡Es un cabeza de sirena! ¡Corramos! ¡Rápido! ¡Mamá, escondámonos en esta caseta para perros! Pero bueno, ¿a quién se le ocurre poner una caseta para perros en el agua? ¿Qué perro va a vivir en el agua? ¿Acaso habíais visto alguna vez una caseta de perros en el agua? ¿El cabeza de sirena no se encontrará aquí? ¿O crees que no la encontrará? ¡Busquemos otra casa! Escondámonos en esta casa que hemos encontrado. Aquí fijo que el cabeza de sirena no nos encuentra. ¿Oyes ese ruido? ¡Podemos escondernos aquí para que no nos vea el cabeza de sirena! ¡Está ahí, escóndete! ¡Se han cerrado las puertas! ¿Qué está pasando? ¿Quién ha cerrado la puerta, Jigor? ¿Qué hacemos ahora? ¡Un cabeza de sirena! ¡Agáchate! Parece que ya ha pasado. ¡Mira! Seguramente fue el viento lo que cerró las puertas. ¡Uf! ¡Menudo susto me he llevado! ¡No te puedes hacer ni una idea! ¡Venga, ya se ha ido! ¡Shh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Que alguien nos abra! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Este no era el trato! ¡No! 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 ¡No!